¡Buenos chavales! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo, señor tumbao! Hoy tenemos nuevo desafío, desafío de captura de la reina en el que vamos 9 a 1 y te traigo un mazo que vas a flipar. Yo también he flipado, me pensaba que era una maldita mierda, pero os juro que funciona. Así que no me digas, tumbao, ¿pero qué mierda es esa? Y te vayas del vídeo, espérate, dame una oportunidad chaval, porque vas a flipar. Vamos con la primera partida, 9 a 1, te juro que no es nada fácil encontrar un buen mazo para este desafío. Y la clave no es siempre ir como un loco a por la reina, tienes que tener un poquito de paciencia y dejarla morir en alguna que otra vez. Vale, vamos a hacer espíritu por acá, lo que os digo, el rival se está obsesionando, se gasta muchísimo en llevarse la reina, pero vamos, le defendemos con arquerito y le hacemos mini peca por ahí a la reina y tiene que defenderme la contra. Vale, que sí, que el dragón me hace un buen daño, amigo, pero tienes elixir, no tienes elixir, tiras mal los élites y el mini peca te pega dos golpes. También tengo el lanzahardo que es bastante molesto y te voy a distraer por acá y te voy a defender súper, súper bien los élites, amigo mío. Vale, encima se entretiene ese élite, le voy a dejar de nuevo que se lleve la reina. Vale, lo dicho, no hace falta que os llevéis siempre la reina, no es para nada necesario. Tío, de hecho, perdéis las partidas por obsesionaros, tío, dejarlo que se lo lleve el rival y se gasta mucho elixir y a la contra lo reventamos, chaval. Mira, arquerito desde atrás, este mazo no tiene ni win condition, dirás tú, pero si no tiene win condition, pero ¿y qué? ¿Qué pasa? Yo también me pensaba que era una mierda, pero mira, flecha, chaval, mira qué flechas, mira, le hago zap ahí. Vale, y eso me lo llevo yo, me lo llevo, me lo llevo, me lo llevo y la reina, mira la reina, ahora sí, tenemos una buena contra. Tiene que defenderme ambas líneas, vamos a ver cómo lo hace después de gastarte tanto, vale, te tienes que comer el arquerito y te tiro la habilidad de la reina. Ahora simplemente te voy a distraer acá con la risa, ese élite y más que defendido, ¿qué pasa? Que tienes ya otra reina y me vas a tirar ejército, te tiro mini peca, te ciclo acá el espíritu eléctrico y preparo flechas por si acaso fuese necesario. Que probablemente lo sea, puede ser, vamos a ver, me tiras los larris, te tiro zap de una, tírame los larris, va, los vas a tirar. No, el rival que directamente coge y se rinde, se ha quedado loquísimo con mi mazo y nos llevamos la primera partida, chavales. Habilidad de la reina, flechitas por acá y zap por acá, ¿qué? ¿Te has quedado loco? Facilito, sencillo para toda la familia, siguiente partida, amigo. Hostia, que puede que se me quede corto el vídeo y todo hoy, pero bueno, al menos a 8 o 9 minutos llegamos, let's go. Siguiente partida, vamos 10 a 1 con este mazo, la verdad que se hace bastante fácil el desafío. Pero sí, tenéis paciencia y no vais como locos, sí o sí, a llevaros la reina, ¿vale? Cuando tengáis mini peca, pues sí, sí que te renta, ¿vale? Os recomiendo que sí. Pero por lo demás, no tan... ¡Ah! Me tiró zap, ¿vale? Me he gastado mucho, lo que os digo, tío. Y esto, pues me puede pasar factura, tío. Es mejor dejar al rival que se gaste el elixir ahí como loco. Como un condenado, ¿vale? Le voy a tirar mini peca. Y fijaos que me ha costado gastarme muchísimo el elixir y asumir daño, ¿eh? La tontería. Pero bueno, continuamos. Me cargo un bárbaro. Vale. Seguramente el amigo esta vez se va a llevar a la reina, ¿eh? Y esto va a suponer un problema, ¿eh? Ha sido un error lo de antes, pero bueno, con cuidado. Mira, vamos a hacer arquerito mágico por acá, ¿vale? De locos. Hacemos ahora un buen espíritu. Distraemos acá al centro. Vale. Hacemos larris de nuevo. Me va a matar al arquero, pero esos larris son buenísimos. Y van a defender a ese mini peca. ¿Hace falta zap? Vale, creo que no. Ok. Tiene torre infierno. ¿Qué es eso del frim plus, tío? Siempre me sale. Me tiene harto. Pero bueno, vamos a dejar que se lleve la reina. Ya que este lanzahardos es dios, es buenísimo. Me va a tirar la habilidad, pero bueno, que la tire, ¿no? Que la tire. Ahí está la habilidad. Venga, me espero, me espero, me espero. Zap. Y me he pegado una, solo una, ¿vale? No pasa nada. Va a salir de nuevo eso, pero le voy a tirar. Venga, va. Esta vez sí, ¿eh? Esta vez sí, chavales. Va a salir, pero puedo distraer a esto. Vale, perfecto. También tiene el dragontito. No es malo su mazo, pero no me termina de convencer. Sinceramente, la verdad, prefiero el mío. Vale, vamos a defender a eso, tío. Dime que no me... Me cago en todo, que lo he tirado mal. Vale, me matan lanzahardos. Otra cosa es que juguemos bien o mal. Me cago en la leche. Va, chavales, espabilamos. No pasa nada, tío. No pasa nada. Pongámosle paciencia al asunto. Mira, arquerito para defender, ¿eh? Hay que darle a los bárbaros sí o sí. De locos. Ahí está. Pégale a los bárbaros. Pégale, 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 pégale. Vale, distraemos aquí con Larrys. Perfecto. Vale, que se lleve la reina. No pasa nada. Le está molestando bastante los arqueritos y los lanzahardos. Así que de locos. Mira, mini peca que tenemos que hacer por acá, ¿vale? Si pega ese tío, pues tampoco pasa nada. Que pegue una, ¿vale? Ahora viene lo bueno, porque empezamos a spamear nuestras cositas por acá. Mira, le hacemos aquí flechitas. Vale, el arquero que se queda vivo. Le van a molestar bastante. Tenemos otro lanzahardos. Se gasta el zap. Vale, vale. Yo también tengo zap, amigo. Buen zap, aún así no me sirve, creo, porque este hombre está enfermo. Y se ha obsesionado en simplemente coger cosas para eso. Pero, amigo, que eso no es lo mejor. Que esa no es la idea. Que te obsesionas y pierdes, cabrón. Mira, vamos a defender ahí. Perfecto. Tenemos otro lanzahardos. También tenemos un zap. Me va a pegar bastante, la verdad que sí. Pero tienes que defender, amigo. Otro lanzahardos. Esto ya se te va a empezar a complicar, ¿eh? Ahora viene lo bueno. Me cargo al verduguito. Vamos a hacer también acá. Perfecto de locos. Ok. Me va a matar a eso. Pero esta vez sí que me llevo yo la reina. Voy a tirar una buena habilidad. Ahí está. Y comienza el juego. Había que empezar ya a llevarse la reina, chavales. Había que empezar ya el juego. Ok. A ver, ¿cómo me defiendes, amigo? El lanzahardos. ¿Qué? Lo ignoras. Vale. Tengo otro arquerito. Y esto es lo que está chulo del mazo. Esto es lo bueno. Voy a tener para otra habilidad. Y me voy con mini peca por acá, ¿vale? Vamos ahí con la habilidad ya de una. Ahí está la habilidad. Cárgatelo, cárgatelo. ¡Oh, bien! Y la reina comienza a pegar en torre. Let's go de locos. Vale. Lanzahardos por acá. Perfecto. Espero que no. No me lo puedo creer, tío. Pero ¿qué pava tiene? ¿Qué pava tiene con ese dragón de mierda, cabrón? Va. No pasa nada. No pasa absolutamente. He de admitir que esta partida, la verdad, que me está costando. Pero bueno, no pasa nada. Tiramos eso por ahí. Distraemos por acá. Y vamos a tirar también esto. No me mates al arquero. Pégale solo un golpe. Vale. De locos. Me sirve. Me sirve. Arquerito que me sirve también para defender ahí. Lanzahardos. Ok. Seguimos ciclando. Arqueros. Va. Arquerito al centro, amigos. Arquerito por ahí. Hacemos acá. Y vamos con mini peca. Ese tiene que ser mía. Vale. Perfecto. Y Zap acá. Maltzap. La verdad. Si te lo digo, Maltzap. Siendo sinceros y honestos. Vale. Perfecto. Pero la reina, fíjate tú. Esa reina va a ser bastante buena. Tiene que tirar los bárbaros. ¿O qué? A ver. Tírame bárbaros, amigo. Habilidad. Vale. Aquí viene lo bueno, chavales. Lo que yo os decía. Mira la reina pegando en torre. Pégale otra. Vale. 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 Buen daño. Espero que mi rival no tenga hechizo. Creo que no va a tener hechizo. Creo que no va a tener hechizo. Yo voy ciclando flechitas por acá. Flechitas con espejo porque no me fío un pelo. ¿Vale? No me fío un pelo. Y esto debería estar listo. ¿Eh? Tenemos que defender un poquito. Lanzardos por acá. Distraemos aquí con Larrys al centro. Espíritu por acá. Y Mini P.E.K.K.A. También por acá. Flechitas. Y esto que es partida, amigos. Gigi's. Un saludo. Dos de dos. Y vamos a por la tercera partida. Última partida. Y a ver qué tal. Vamos a completar el desafío. Facilito. A ver. Esta partida ha costado un poquito. Creo que no lo he hecho demasiado bien al principio. Ya os dije que por eso recibí bastante daño. Es mucho mejor dejarle la reina a él. Si no lo vemos claro. Y nada. Recogemos las fichitas. Y vamos con la última partida del vídeo. Let's go. Con todo. Ok. Contra un amigo chinardo. A ver. Amigo. Voy a ir simplemente con unos Larris. Vale. Perfecto. Yo no tengo mi Mini P.E.K.K.A. En ciclo. Tú sí que lo tienes. Me tira para el barril también. Y lo dicho. Te has gastado bastante. Al Lanzar Ardos le saco mucho valor. Vale. Esa es la idea del mazo. Tener cartas así para sacarles mucho valor. Mini P.E.K.K.A. Por acá. Ahora. Vamos a ver si no me tira la habilidad. Sí que me tira la habilidad. Larris. Rápido. Protegemos al Arquerito. Y el Lanzar Ardos que se lo come. Como vemos. Se le hace bastante molesto todas estas cartas a mi rival. Vale. Te gastas Mega Esbirro. También élites. Perfecto. Podemos seguir defendiendo tranquilamente. Vamos a hacer acá tío. Hacemos acá. Y podemos distraer acá con este pibe. Ok. Tenemos aquí otro. Y Mini P.E.K.K.A. Para la reina. En 3, 2, 1. Me la comí un poquito amigos. Pero solo un poco. Porque el Mini P.E.K.K.A. Ya llega a tiempo. Y me la cargo de una. Let's go. Ok. Vamos a ver. Vamos a ver. Seguimos esperando. Los élites que la verdad también son bastante buena carta para esto. Ok. Tiramos tap por ahí. Pero también tiene Mini P.E.K.K.A. El amigo. Y como no tiene que venir nuestro querido amigo Lanzar Dos por acá. Ok. Spiritu puede estar bastante bien acá. Vale. Perfecto. Y le vamos a tirar. Joder. Con el Frame Plus. Ese de mierda tío. Vale. Hay que hacer Mini P.E.K.K.A. Solo me ha pegado una. Ok. Tiene también Bomber el amigo. A ver. ¿Cómo me defiende Mega Esbirro? Ok. Va a salir otra. ¿Verdad? Ahí está. Tiene que tirar élites también. Madre mía. Pues la verdad que me está sacando bastante ventaja. Quiero ya que llegue el por dos. Porque este match me está, me está costando bro. Me está, me está costando. Y creo que aquí nos va a reventar. Y va a ser GG. Me cago en todo. Con lo bien que me había ido este mazo. Me había ido súper bien, amiguitos míos. Pero ahora me estoy calentando y me he tilteado. No, 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 no. No puede ser verdad tío. Soy un desgraciado eh. Soy un maldito fucking desgraciado hermano. Vale. Me defiende bastante bien eso. Ok. Se está llevando siempre las reinas tío. Y fuera cuando no grabo el vídeo. Me llevaba yo siempre la reina. Pero hermano. What the fuck. O sea. ¿Qué está pasando? Vale. Ahora me vais a tirar hate en los comentarios. Vaya mierda de mazo tumbao. Seguro. Ahora sí, ¿no? Ahora sí cabrones. Ahora sí. Vale. Arquerito. La verdad que no lo he hecho del todo bien chicos. No lo he hecho del todo bien. Pero bueno. A mí sinceramente me ha funcionado. Porque perdamos una partida. Tampoco es el fin del mundo. No. Vamos acá con flechitas. Y esto está más que perdido. Si te digo la verdad. Vale. Sí. Efectivamente. Nos dejamos ya. Bueno. No me voy a rendir tampoco. Eso sería lamentable. Vamos a distraer acá. Hacemos acá. Joder. Con los élites. Tío. Me voy a tener que copiar el mazo del rival. ¿O qué? Vale. Flechitas. Ok. Zap también. Rápido. Vale. Bien. Defendido. Defendido. Y acabamos perdiendo. Pero bueno. Vamos con la última partida. Joder. Qué calor hace. Tío. Joder. Es que estoy encerrado. Estoy encerrado en el coche. Y eso me afecta también. No es excusa. Pero me afecta. Ok. Última partida amigos. Ahora sí tiene que ser la buena. Te imaginas que pierdo y quedo como un desastre en el vídeo. No creo. ¿No? A ver. Mazo del rival. No está nada mal. Tampoco tiene win condition. Pero jugando bien estoy seguro que le ganaba. Tío. No me jodas. No me jodas. Vale. Siguiente partida contra 7. No sé qué. No sé cuántas. A ver qué tal amigos. Vamos con lanzardos. Vale. Tiene mini peca el amigo también. Ok. Me tira zap. Ok. Perfecto. Porque te ha gastado bastante. El lanzardos tal vez debería haberlo tirado un poquito más para atrás. Pero no. Me sirve para matar a la reina. Buen zapa ahí. Vale. Habilidad malarda del rival. Y me voy con mini peca porque te has gastado mucho amigo. Te has gastado bastante. Y a ver qué tienes para defender. También tiene élites. Están todos obsesionados con los élites. Se gasta tronquito. Vale. Tenemos Larry para distraer. No sé si me tirará zapa o no. La verdad. Ok. Tiene ya mini peca. Bueno. Lo que sí tengo que hacer es arquero. No le pegues. Joder. Vale. Tiene mini peca ya el amigo. Me estoy obsesionando yo creo en matar la reina. Tío. Cuando estoy diciendo que no es tan tan necesario. Joder. Vale. Me tira ahí la ability. Que no le sirve de mucho. Solo va a pegar un golpe la reina. Perfecto. Ok. No pasa nada. Ahora ya tenemos mini peca en ciclo. Tío. Lo malo que tiene élites. Y los élites pues es problemilla. Pero bueno. Mini peca acá que me va a servir también para esto. Ok. Y ahí están los élites. Tío. Los élites la verdad que es muy buena opción. Tío. La verdad que sí. Pero bueno. Vamos aquí con zap. Please. No. No me salió bien el zap. Se tiene que gastar habilidad. Vale. Y tiramos flechitas. Y ahora sí que me sale bien. Perfecto. De locos. Vamos a ver qué tal tío. Lanzar dos que conectan. No. Solo pega una. Porque me tira zap mi rival. Dios mío. Me estoy muriendo de calor. Ahora me voy a dar una pedazo de ducha. Tío. Estoy sudadísimo. Ok. A ver. ¿Qué tiene ya el mini peca, amigos? Reclutas también. Estás enfermísimo. Vale. Necesito esa reina sí o sí, ¿eh? La necesito sí o sí, hermano. La necesito. He dicho. Vale. Perfecto. Por fin me llevo una reina. Creo que es la primera reina en todo el vídeo que me llevo. Ya era hora, tío. Qué casualidad que fuera del vídeo me las estaba llevando todas. Pero no. Vale. Perfecto. A ver. ¿Me da para otra habilidad? Yo diría que no. Pero bueno. Duende lanzardos por acá. Se tiene que gastar el minerito defensivo. Ya tenemos otro arquerito también de locos. Ahora sí. En el x2 yo ya me siento muchísimo más cómodo. Mi rival que me tira un tronco muy raro. Y fíjate ese lanzardos que le va a pegar bastante al colega. Vamos a hacer un buen zap. No me sirve el zap. No me sirve para nada el zap. Pero bueno. Tenemos ya esto. Y ahora sí. La cosa cambia muchísimo en el x2, amigo. De locos. ¿Qué me tira mi rival? Tiene que tirar... Ok. Pensaba que me iba a matar el lanzardos. Por eso lo protegí. Pero no. Otro arquerito aquí atrás. Podemos hacer espíritu aquí también para distraer todo. Otro lanzardos. Ahí está. De locos. Perfecto. Vamos a distraer. Distraemos. Distraemos. Que no me lo mate. Y esto es nuestro juego. Acumular cositas, amigos. Se está obsesionando el rival por llevarse eso. Me tira incluso un zap. Vale. Aún así. Mira, mira. La reina tiene que gastar habilidad. Habilidad malísima, amigo. Habilidad malísima. Mira. Encima me lo voy a cargar. Estoy acumulando de todo. Ahora os vais a flipar. Aquí sí que viene el show, chaval. Vale. Me tira reclutas. Un poco malos esos reclutas. No te van a servir de mucho, colega. Mini P.K. Con espejo por la otra línea de locos. El arquero se queda vivo. Vamos aquí con espíritu eléctrico. Lanzardos que conecte. Y también pega el mini P.K. Mira, mini P.K. El 12. Mira, mira, mira. Zap. Flechas. Pégale otra. No. Le pega otra. Pero no pasa nada. Doble arquero. Distraemos aquí con Larris. Otro mini P.K. Y le vamos a hacer la misma. Y encima ahora yo tengo la reina. Esto mi rival no lo huele, amigos. Esto mi rival no lo huele. Se tiene que gastar élites. No tiene elixir. Habilidad para la reina. Conecta, conecta, conecta. El mini P.K. El 12 está chetao. Yigis. Un saludo. Buena partida. Y ahora sí. Verificamos. Este mazo es el bueno, chavales. Hemos perdido una partida por noobs. Tenemos que ser más pacientes antes del por dos. Porque se nos puede complicar. Y listo. Completamos el desafío. Recogemos todas las fichas. Que tengo que ir gastándolas. La verdad, porque se me va acabando la temporada. De hecho, voy a gastarlas. Quiero los estandartes. Ya los conseguí todos. Ok, ¿qué me puedo pillar? Tengo 26.000. ¿Me da para todos los emotes? No. No me da para todos los emotes. Pero me da para el de 10.000. Mira, me va a dar... No, tengo 26.000, cabrón. Hostias. Entonces... ¿Qué hago, tío? Me pillo, me pillo, me pillo. 12.000 y 10.000. 22.000. Venga, me voy a pillar estos dos. Porque en la otra cuenta me pillé el príncipe oscuro, creo. Así que de locos. Ni tan mal, chavales. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os sirva. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en la próxima. Dejen un buen like. Chao, chao. Un saludo. Adiós, amigos. Buenos días. Adiós. 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 Gracias.